Venevisión presenta, ¡Qué locura! Y con ustedes el favorito de la familia, ¡Moncho Martínez! ¡Moncho, dale, Moncho! ¡Moncho, Moncho, Moncho! Bueno, mis queridos amigos y maloaviscos asados, sean ustedes bienvenidos a la diversión y el desinterés en tu programa favorito, ¡Qué locura! ¡Vamos, muchachos! ¡Así es! ¡Los Comediantes, sin duda alguna! ¡Todo un éxito! Conducido por el maloavisco asado de Rafucho. Y atención, porque les traemos el lobito, una tripa, por decirlo así, una secuencia de chistes que ustedes nunca han visto lo mejor. La crema y nata del humor. Zúmbate, Rafucho, con Los Comediantes. Los Comediantes. Y con ustedes, Carlos Rodríguez Rajucho. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva aventura. Nuestro programa Los Comediantes, un programa para que ustedes en su casa disfruten de chistes, humor, de parodias, pero sobre todo de chistes picantes. Mi querido amigo, Javier Bertel. ¡Javier! ¡Vaya, está instalada, Javier! Y este chiste, pues, con todo el respeto para el clero, resulta que le dice el cura al sacrista. Ven acá, confesate. Pero padre, confesate. Padre, pero... Bueno, yo lo voy a decir. Anoche, detrás de la iglesia, como a las 12 de la noche, había una parejita que, mira, se hicieron un nudo. Eso se metía en manos, se besaban. ¿Cómo a qué hora fue eso? Ah, como a las 12. ¿Y cómo sabíamos? Porque yo cargaba un farito. Ah, vos suyas del farito, ¿no? El borracho que llega a... a un café, llega temprano, como a las 7 de la mañana. Llega tempranito, habían acabado de abrir el café. Y el borracho se llega y dice, ¡Epa, buenos días! ¿Cómo estás, Efe? Y es tipo, buenos días, dígame, ¿qué desea? Mira, ¿ustedes tienen café frío? Pues le dice, ¿café frío? No, amigo, aquí no tenemos café frío. Bueno, está bien, pues, y se va. Al día siguiente vuelve a la misma hora, a las 7 de la mañana, igualito. ¡Epa, buenos días! ¿Cómo estás tú? Bien, 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 dígame. Mira, este, por casualidad, ¿tiene café frío? Dice, amigo, ya le dije ayer, que nosotros no tenemos café frío. Bueno, está bien, pero no te molestes, ¿vale? Y se va. Bueno, al día siguiente vuelve, y el tipo lo ve, ya que se está acercando, y dice, ya voy a embromar los rechitos, esta vez no me va a fregar. Se acerca, ¡epa, buenos días! Tipo, buenos días, buenos días. Mira, ¿tienes café frío? Sí tengo. Ah, ¿me calienta uno, por favor? En la misma onda de los árabes, un árabe se le enferma a la mamá y le dice, mira, el médico, mira, árabe, tienes que llevar a tu mamá para Caracas en una avioneta, porque si no, no aguanta la vieja. Oye, eso cuesta mucho dinero, ¿vale? No tienes que llevar a tu mamá y se va para el aeropuerto. Mira, dice el piloto, mira cuánto tú cobras para llevar a mamá para Caracas en la avioneta, ¿vale? Dice, bueno, eso cuesta 10 mil. No, vale, eso está muy caro. Baja eso, ¿vale? Baja eso. Dame ocho. No, baja, baja, es muy caro, bájale. Dame cinco. No, baja, baja, oye, está muy caro, ¿vale? Mira, árabe, vamos a hacer una cosa. Monta a tu mamá en la avioneta. Si tú y tu mamá nos hablan de aquí a Caracas, yo les dejo el viaje gratis. Dice, va. Y monta a la mamá y arranca el tipo, el piloto, y en lo que va a cinco mil pies de altura, empieza a hacer más alometas y piruetas con la avioneta. De vuelta y daba. Y llegué y aterrizé en Caracas. Y le dice al árabe, ay, chale árabe, tú sí eres apretado. No hablaste en todo el vuelo. Mira, estuve a punto de hablar cuando mamá se salió del avioneta. Chicos, ahora que veo al barman, me acordé de un chiste del tipo que llegó a una barra, completamente desnudo. Le di, y viene el barman, lo mide de pie a cabeza. Dame uno doble, por favor. Ra. A ratico el barman otra vez lo mide de pie a cabeza. Dame otro. Ra. Y le dice el tipo desnudo, ¿no? Caballero, ¿qué tanto mira? ¿Usted nunca ha visto un hombre desnudo? No, yo sí he visto un hombre desnudo. Lo que quiero saber fue, ¿dónde te metiste la cartera? Gallego, que lo tenía loco, el gato en su casa, el gato toda la noche, miau, miau. Este gato del demonio, y se lo agarra y lo mete en un saco, sale vía el junquito, del junquito agarra para la yaguara, la yaguara caricuau, y lo bota por allá. Y cuando llega a tu casa, está el gato, miau. Pero este gato, ¿qué hace aquí? Lo vuelve a agarrar, lo mete en un saco, agarra vía la guaira, carayaca, da la vuelta por el junquito, para la colonia Tobar, llega a la victoria, de la victoria se devuelve a tejería, de tejería da dos vueltas por los teques, se devuelve de los teques para San Antonio, bota el gato y se viene. Cuando llega a la casa, miau, pero este gato, y agarra al gato, se lo vuelve a llevar en dos sacos esta vez, agarra vía Guatire, Guarena por la carretera vieja, llega Higuerote del Cupo, el clavo, agarra por allá, se va directo hasta todo el estado Anzuelta, y da dos vueltas, se mete por los llanos, por Huatopo, y por allá agarra y llama de un teléfono público, aló Pepa, si dime, el gato está ahí, si, pásame lo que estoy perdido hombre. Se mete una viejita, en la cárcel de Sabaneta, en la cola conyugal, y dice uno guardia, esa señora tendrá marido aquí, no será que viene a ver un hijo, y se equivocó de cola, y dice el guardia, lo voy a preguntar, este, abuela, y la viejita así en tono desafiante, ajá, abuela, usted sabe que esta es la cola de la visita conyugal, yo sé que esta es la cola de la visita conyugal, ay, ¿y usted con quién? con quien sea mi hijo, déjate a no te metas. En este canal hay gente poco seria, me acabo de encontrar a Oscar Llanes, en los pasillos de Benevisión, y le dijo, Oscar, tú eres que tan serio, ¿por qué no me cuentas un chiste histórico? Y me dijo, mira, yo me acuerdo que en una oportunidad, el papá cavernícola le dijo, le dijo, mira, yo te acepto que te raspen en pintura rupestre, te acepto que te raspen en cacería de mamut, pero ¿cómo te van a raspen historias si apenas hago una página? Yo voy a hacer un par de chistes de Gocho, uno a favor y uno en contra, uno donde gane y uno donde pierda, bueno, resulta que hay un Gocho que lo invitan para una fiesta, y le ponen en la tarjeta, favor, ir en traje de noche, que me voy a desaparecer en pijama. ¡Qué bueno! Y ahora donde gana. Se tocando un maracucho en un pozo séptico, y de repente pasa el Gocho y dice, Gocho, ¡sálvame! Y le dice el Gocho, así era que le quería ver, pidiéndome clemencia, ¡sálvame, yo no me meto más con vos! Y ajá, ¿y qué quiere que haga? Le dice el maracucho, buscate una soga, una cuerda, una barra. Ah, bueno, espérese aquí, que voy por una barra, desapareció con Diego Ocho más, que se salve, que se salve. Bueno,